Están candentes. ¿Has hecho prensa? Estoy cansadísima. ¿Te gusta? No, no. ¿No te gusta? No, no, no. No disfruto mucho de eso. No leo comentarios. No, no, pero digo, hacer prensa, venir acá, ir a vamos arriba. Vengo con toda la onda, la pongo bien, pero prefiero descansar. ¿No te gustan las consecuencias? ¿No te gustan después los comentarios? No, no, comentarios no leo un poco. Ah, no los lees. No, no. Lo bien que haces. Sí, sí, cuando vea los programas que la gente comenta abajo, eso no, ni mentes. Digo, ni se gasten porque no lo voy a leer. Jime, vamos a entrar en este tema porque me encanta saber tu opinión. Dale. Obviamente, pero estás pasando un lindo carnaval. Sí, hermoso carnaval. El Mura Queso Magro es uno de los lugares más divertidos para mí. Tengo un hijo hincha de Queso Magro. Ah, sí? El grande. Muy bien, muy inteligente. Desde que apareció Queso Magro, no sé por qué, aparte, le digo, ¿estás seguro? Y él me dice, sí, sí, papá. Yo estivo ahí hace ya cuatro años, o sea, ya era parte, y bueno, tuve la posibilidad de subir y estoy pasando genial. Aparte, fuimos temprano al teatro, tuvo repercusiones por todo el tema del cumple de Graciela Bianchi. Entonces, salimos bien a trabajar y estamos muy contentos. Otra vez, ayer, no sé si lo pudimos conseguir, yo quería conseguirlo, no pude, pero se grabó ahí medio... Lo vi, lo vi. Sí, lo vi, lo vi. Alguien que le comentaba a Graciela el cumple tuyo. Viviano. Y se reían, se mataban de risa. No, incluso ella... Creo que Viviano en un momento le dice, me hiciste reír. Sí, sí, sí. Y incluso yo tenía miedo por su carácter o el tipo de... De Graciela. ...de tuits que suele hacer el lugar. Y no, encaró Revián. Te tuiteó en su estilo, ¿no? Pero me gustó lo que dijo, me sorprendería más que me halagaran, dijo. Y está, no digo polémica, me parece que está. Entendió lo que era carnaval, lo que era un cumple y me gustó cómo reaccionó. Ahora, vos estás en Quisomaro, pero el otro día te escuché decir que te gustaría volver a Ciranos el año que viene y que salga Ciranos, ¿no? No, o sea, no es que me gustaría volver a Ciranos, no sé lo que va a pasar conmigo el año que viene. Sí comenté que quedó pendiente, ¿no? Con Ciranos quedamos en que nos tomábamos un recreo y hacíamos el movimiento para intentar volver el año que viene. Falta concederse esa conversación más adelante. Ya vamos a volver a, quiero volver a tu carrera porque además yo me enteré de cosas hoy que no sabía. Ah. Ya las dirás. No, no, que voy a adelantar algo. Una lesión hizo que ella cambiara de carrera. Es cierto. Después te vamos a contar. ¿Estabas al tanto de lo que dijo Ripoll? No, lo acabo de leer con ustedes, pero también vengo como sorprendida con el tópico de la politización del carnaval, como también reflexionándolo y pensando también qué respuesta a dar, pero me sorprende mucho el tema que se haya como puesto tan sobre la mesa ahora porque entiendo un poco algo similar a lo que vos venías diciendo hace un rato, de consumir carnaval desde niña, hiperpolitizado e hipertendencioso para con las ideologías de izquierda también. Digo, recordar Murga, Saraca, Lacana, Faltirresto, La Soberana, Diablos Verdes, que siempre tuvieron ese tipo de discurso y siempre también acompañaron campañas de referéndum, de plebiscitos, irónicamente o no irónicamente. Creo que es algo que ha sido casi inherente al carnaval post dictadura, ¿no? Este, que me sorprende que se acompañe de la palabra ahora. Como que ahora está pasando algo diferente a lo que siempre sucedió. Creo que hubo 15 años distintos en cuanto a que, como decís, naturalmente vos decías, los conjuntos de carnaval suelen responder a una ideología de izquierda sin generalizar porque debe haber votantes de derecha que integran conjuntos, no conozco ninguno, pero debe haber. Y como decía también Raúl Castro hace unos días en redes, nada impide a un grupo de ideología de derecha que forme una murga y se presente al carnaval y defienda otra bandera. Ese lugar está abierto, simplemente no sucede. Y cuando ha habido murgas asociadas a esa ideología, directamente no se han dedicado a tener contenidos políticos. Han tenido contenidos jocosos, picarescos, que van para otro lugar. Entonces no me parece algo nuevo. Me parece que de repente la postura de las murgas, de los colectivos identificados con la izquierda que han cantado durante estos 15 años, han hecho otro tipo de críticas un poco más abiertas, más sociales, más humanistas, de repente no tanto directo al ataque al personaje capaz. Al gobierno, sí. Pero sí ha habido críticas muy crudas también. Yo cuando escribía en La Gran Muñeca en el año 2011, si no me equivoco, hicimos un cumple que era el Uruguay Natural, que era hiper crítico de lo que estaba, de acciones que estaba tomando el Frente Amplio, que estaba en el gobierno en ese momento, que incluso fue censurado por algunas radios que respondían también al gobierno, o sea, pasaban cosas. Ahora creo que volvimos un poco a la caricaturización del personaje. Hay muchos en la calle Pou, Bianchi en boca de todo el mundo, pero también personajes que se ponen y se exponen en redes, que hacen gracia de por sí. Yo decía, los primeros días de carnaval yo aparecía y la gente aplaudía antes de que yo hablara. Eso quiere decir que el personaje de Graciela, claro, ya venía generando gracia, ya la gente esperaba algo cómico antes de ver lo que habíamos traído. Se entiende también. Como que no siento que sea algo nuevo que está pasando con el carnaval. De repente se volvió algo de la izquierda hacia la derecha que estaba antes y que había dejado de estar un poco y que había acercado un público nuevo a carnaval. Porque de repente el votante de los partidos tradicionales no iba porque siempre se veía atacado por los conjuntos. Y luego volvió a ir y sintió durante 15 años como que quizás carnaval era un lugar para estar y ahora siente el ataque nuevamente. Pero bueno, es el gobierno que está ahora y carnaval siempre fue una expresión que se paró desde ese lugar. Por ejemplo, vos citaste recién a Raúl. Yo con lo que dijo Raúl estoy de acuerdo. Hasta donde lo dijiste vos estoy de acuerdo. Sí, yo cité eso lo es. No, pero él después dice, seguramente los vea mucha gente porque por las encuestas y no funciona así. Eso en parte no me gusta. Yo vi solo el titular. En esa parte no me gusta. Eso que comenté y me pareció que estaba bueno. Sí, está bien. El pensamiento. Y no sé si está bien. Digo, porque uno, carnaval, digo, a ver, los actores de carnaval creo que están todos los que tienen que estar y todos los que quieren van y salen al carnaval y el que no está es porque no quieren. Sí. Porque carnaval si hay algo que tiene bueno, lo sabemos los dos, es que vos necesitás ni padrinos ni nada. Si vos tenés condiciones, voluntad y ganas, salís en carnaval. Eso es así. Ahora, lo que las críticas, a ver, digo, cuando yo te cuento algo, cosas que me llegan porque las escucho, porque me las cuentan. A mí, por ejemplo, Agarrate Catalina, Agarrate Catalina es una autocrítica muy fuerte desde la izquierda hacia la izquierda. Yo no sé si tuviste la oportunidad de verlo, esa canción, donde hace una crítica importante, donde hasta le dice a la izquierda, yo no quiero ser un panfleto parlante. Sí, lo vi. Y es lo que está pasando. ¿En qué sentido es lo que está pasando? Es que... ¿Qué es un panfleto parlante? Es como una campaña muy explícita. Sí. En algunos conjuntos, digamos la mayoría, una campaña muy explícita. Y está aquí el otro que te reclama, bueno, hacerme un chiste de Andrade. Claro, pero... O hacerme un chiste, me explico, digo, acá me van a pegar a mí, pero... No, los hay, los hay, los chistes de Andrade, de Daniel Martínez, de Carolina, Cose, bueno... De Carolina, de Carolina, vi, vi, Perena, José Ignacio. ¿Sabés lo que pasa? Que por más que capaz que a vos te genere cierta molestia o algo... No, 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 no. Esto del panfleto o de la campaña, entiendo que a alguien le moleste, lo que pasa es que entiendo que cada colectivo tiene su libertad de expresión ahí, en la medida en que no se pongan límites para eso. Es decir, sería interesante el fenómeno de que se presentara una murga con discurso de izquierda, de derecha, perdón, antiizquierda, y ver qué pasa. Pero algo hace que no suceda. No, pero Jiménez, esto es arte. ¿Y qué tiene que ver? Pero, ¿y cómo? Pero no tiene nada que ver. No lo vamos a transformar, lo maravilloso del arte popular, en un debate. Pero yo creo que el carnaval siempre aunó, o por lo menos voy a hablar de post dictadura para adelante, porque es el carnaval que yo consumí, también. Bien, y el de adelante lo conozco por libros, pero no lo conozco tanto. Me parece que el carnaval siempre aunó mayoritariamente ideologías de izquierda. La clase popular que históricamente estuvo abajo, salvo estos últimos 15 años, o no tuvo la posibilidad de que el partido que votaba estuviera arriba, me parece que es como algo que se da por naturaleza. ¿Sabés qué pasa? Por eso decía eso, Raúl, que las puertas no están cerradas, ahora quien piense distinto. Simplemente no viene, porque no siente que es un ámbito, no sé por qué no vienen. Simplemente no pasa. No, ¿sabés qué pasa con respecto a lo que decía Luis, respecto a los panfletos que a veces llaman la atención? Muchas veces parece que cuando se plantea en entorno un chiste, de repente vos no tenés por qué compartir la crítica para que te resulte gracioso y atractivo, y que reconozcas que tiene una gran calidad artística. Te reís aunque no compartas, porque el planteo es original. Ahora, cuando se vuelve un panfleto, no tenés de dónde agarrarte si no compartís totalmente, y ahí es donde veo que de repente puede llegar a haber un reclamo. Cuando vos te pones a escribir, tenés una idea, un concepto para plantearlo, ¿pensás, quiero plantearlo como un chiste, como una situación, o simplemente transitas hacia la idea y ves cómo te lleva? No, bueno, por lo general, en mi caso personal y con la gente que comparto escritura, digo, basta ver Cirano o Queso Magro, no tenemos como justamente esa postura panfletaria. Tomamos lo político, sí, lo tenemos en dos zonas del espectáculo, lo tomamos siempre y cuando tenga tela para cortar humor, y siempre desde el ingenio, desde la jocosidad, y no solemos caer, y creo que no hemos caído, en editoriales donde se exponga un pensamiento directo hacia algo. Es personal. No me molesta los conjuntos que lo hacen por lo que digo. Me parece que cada cual tiene la libertad de abordar el texto de su espectáculo como desee. Lo que te puede pasar a vos como espectadora es que repruebes a determinados conjuntos, no los aplaudan, no los mires, no los promociones, pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Acá lo proporcionamos a todos. Bueno, me parece que se va a... No, y también todo el mundo no se ríe. Ahora hacía esta observación, Cintia, muy interesante, pero es que también todo el mundo no se ríe de lo mismo. Entonces quizás lo que a uno no lo hace reír y lo considera un panfleto, al otro sí. No, y te invito, capaz que si ustedes evalúan o ven o se ponen de acuerdo en alguien que esta parte de tal conjunto es un panfleto, y anda a verla al teatro de verano y contame qué pasa, porque ruge el teatro de verano. Y eso también hay que estudiarlo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Hay una respuesta masiva de aprobación también a ese tipo de expresiones. Quiere decir que hay una necesidad popular también de recibir eso, de festejarlo, de mancomunarse en ese abrazo, que es el aplauso que sube al escenario. Ahora, pero está bien, Jiménez, está muy bien lo que decís. Digo, y eso va también... Que no es de mi agrado ese tipo de expresiones estéticas. Pero el carnaval con el tiempo... A ver, digo, no lo... Digo, la palabra logro no es, pero digo, no provocó de que esa tribuna sean, digamos, simpatizantes, votantes... Que el carnaval generó, decís como Bianchi, que es un tentáculo, que atrapa la cabeza de la gente. No, pero no, eso no atrapa la cabeza de la gente. El carnaval no transformó al blanco en frente a amplista. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que va la gente de izquierda a ver carnaval. Ah, sí, pero eso te parece mal. Eso es lo que quiero decir. No, pero no me parece mal. Pero vos acabas de decir algo como que... Que lo aplauden. Sí, está bien, pero es gente de izquierda. Claro, pero es lo que te digo. Si yo me pongo, ayer lo decía, yo me pongo frente al Amsterdam en un clásico con la hinchada de Peñarol y acá tengo dos claves. Uno, hablar bien de Peñarol y hablar mal de Nacional. La hinchada va a rugir. Y sí, pero es lo que yo te decía al principio, que naturalmente el carnaval convoca a gente mayoritariamente... Es un fenómeno sociocultural que está bien en nuestro país. No, no, está perfecto. Atenuado por los 15 años del gobierno de Frente Amplio. No está prohibida la entrada, pero hay algo de los contenidos que genera el rechazo de otras personas o que suelen votar a los partidos tradicionales. Alguna gente va y, como decís vos, se traga ese chiste, de repente no lo aplaude y disfruta la manifestación desde otro lugar. Las puertas no están cerradas. El senador Gandini era habitual en el teatro. Yo no sé si decís eso. ¿Quién? ¿Gandini? Siempre. Siempre. Y yo siempre me preguntaba, decía, papá, hay que bancar estar ahí. ¿Entendés? Bueno, es una decisión. Claro. Yo no suelo ir a los lugares donde me siento mal con lo que se dice. Por eso. O donde una masa de gente aplaude algo con lo que yo estoy diametralmente en desacuerdo. No voy. No creo que siempre lo mismo, porque es una discusión eterna, pero ya que nombró a Gandini, ponele, de alguna manera no se alejó a la gente que no piensa de la manera que piensa el común del carnaval. No se le alejó del carnaval. O sea, esa gente se aleja sola cuando ve que, no sé cuántos son, 64 colectivos tienen una tendencia bastante parecida ideológicamente. Dice, esto no es para mí. Me parece que está bien, que es sabio de su parte. ¿Para qué va a sufrir en una platea? Y si le gusta el carnaval desde siempre, se avala los coros, se avala el chiste tonto que me hace reír, como me saca de una vida un poco, y tengo que fumarme el panfleto. O sea, hay otros lugares para la dispersión, y me parece que no podemos detener el fluir orgánico de la vida. Las cosas fueron para ese lugar. ¿Eso le sirva al carnaval? Porque en realidad lo ideal es que sea lo más popular posible, que la gente se acerque, que tenga más público, que se llenen los tablados. Entonces, si vos tenés variedad en cuanto a propuestas y opiniones, también vas a atrapar más gente. Eso también sería como... Eso es un pensamiento marquetinero, sería pensar lo que la murga hace marquetineramente para poder abarcar la mayor cantidad de gente posible. No, pero se supone que vos estás hablando en representación de todo el pueblo, entonces tendría que tener el mismo variopinto. Yo no estoy hablando en representación de nadie, expreso quizás en representación de los colectivos que integro, y no me parece nada más popular que las ideologías de izquierda. Ah, ¿lo que no es de izquierda no es popular? No, no, no digo, pero digo que si popularmente y naturalmente se da así, hay algo de lo popular que tiene que ver con eso en el caso del carnaval. Jimena... Creo que con Jimena nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la otra vez. Jimena... ¿Con quién? Ya termino. ¿Con quién te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No voy por ahí? No, bueno, el otro día Gerardo Nieto creo que dijo me arrepiento de haber ido al programa de... Pero está, no importa. Es el único programa que cuando me invitan me da dolor de panza, te digo. ¿Este? Sí, sí, sí. ¡Pará, Jimena! Siempre digo, mira, mirenme, tengo miedo de meterme en líos. Jimena, por favor. No te lo voy a permitir. Ni como Jimena ni como Graciela. Así nomás te... ¡Pará, Graciela! Jimena, este... Es muy debatible todo lo que estamos hablando. Sí, re. Es un límite. Y yo creo que hay una cosa que nosotros, y a veces hay gente que no lo entiende, que es debatible y el debate se hace y no es para dilapidar a nadie, ni hacer desaparecer a nadie, ni para el que la cosa... Es simplemente un debate. Quiero preguntarte una cosa cortita con respecto a esto. Porque vos sos, bueno, además de ser un referente, hoy sos una referente de Carnaval para muchos, escribís desde hace mucho tiempo. ¿Vos qué opinás? A ver, acepto perfectamente que no me quieras responder. Dale, me encanta. Porque hay veces que hacer opiniones sobre colegas capaz que no está bueno. Ni hablar. Pero vos, ¿qué opinás de, por ejemplo, lo que presentó, cayó la cabra en la prueba de admisión, que después lo cambió? Hay mucha gente que dice que lo cambió para peor. Vos sabés que supe el problema, pero nunca llegué a saber qué era el texto del chiste al respecto que tocaba la muerte de la arañaga. Ponía en duda un poco cómo fue la muerte de la arañaga diciendo que andaba en una. Acá, bueno, su hijo tuiteó, bueno, pedía un poco de respeto. Sí, sé lo que pasó, pero no escucha. Prefiero ni decir porque la verdad que como no sabía lo que habían dicho, nunca lo supe bien, tampoco elaboré una opinión como para tirarla rápido. ¿Cómo manejás eso vos a la hora de escribir, a la hora de opinar o hacer un chiste sobre una persona? Nosotros en Queso Magro habíamos tirado en algún momento algunos chistes sobre la arañaga porque el espectáculo se había empezado a escribir para el carnaval que no se hizo. Y bueno, dadas las circunstancias decimos, está, no vamos a poner estos chistes. Pero siempre es personal hasta dónde el uso del humor. Y otro debate, otro debate enorme, ¿no? De los límites y hasta dónde poder meter o no. Acá Jorge, por ejemplo, es Morís, dijo en un momento, los límites los pone uno, ¿no? Es que sí. No tiene que ponérselos nadie ni imponérselos nadie. Uno tiene el poder como actor o como libretista de ponerse los límites que consideres necesarios. En ese caso lo peligroso, lo único peligroso del tema me pareció como esa obligación o incitación al cambio o como una especie de amenaza de fondo rozando la censura. Eso me da calor. ¿Te pasó alguna vez como letrista? No, me pasó que no pasen. Que alguien te haya querido decir, che, esto no. Me pasó con ese cumple del Uruguay Natural, con la gran muñeca, me pasó de que no lo comentaran, de que no comentaran la murga en la radio y de que no pasaran la actuación. En una radio particular. Y me pareció súper fuerte. Me fui llorando a mi caso. Y que algún dueño te dijera, no, esto mejor no. Sí, eso me pasó miles de veces. Bueno, Jimé, pasa. Y me he ido también de lugares donde se me ha... Ah, qué carácter que tenés. No, pero donde se me ha trancado mucho. Digo, bueno, no es a mí, a quien querés para escribir. Eso pasa. Sí, pasa. No quiero atenuar lo que te pasó a vos, pero digo, hay censuras de todo tipo en Carnaval, nadie las dice, ¿no? Sí. Hay listas negras. Ah, obvio. Como yo me manejo en colectivos que, bueno, que Somagro, que es una cooperativa, y Ciranos, que no es cooperativa, pero funcionaba creativamente como cooperativa, donde más o menos estoy dentro de la gente que tiene como el timón creativo, no me pasa tanto. Cuando voy de repente a una murga con dueño, sí me pasa. O que te digan, queremos una cuarteta de esto en el salpicón, o esto no lo queremos decir. Eso sí me pasa mucho. Pero si se empieza a alejar mucho, mucho no, si se aleja un centímetro de lo que yo creo o puedo defender en la vida, me voy. Jimena, lo que se alejó es lo que yo te quería preguntar, pero te voy a traer de nuevo hacia atrás un poquito. Venías diciendo que naturalmente se da justamente esa fluidez de que vaya el público de izquierda, porque en un punto es lo que sucede arriba del escenario también, con la clase de ideologías que presentan los diferentes colectivos. ¿Alguna vez, siendo que esto pasa hace mucho tiempo, sacaste alguna conclusión o tenés alguna especulación? Porque te digo especulación siendo que no tenés la certeza, porque lo dijiste recién en la entrevista mismo esta. ¿Especulás por qué de repente no se forma un colectivo con ideología de derecha que efectivamente permita que la gente que queda por fuera de ese pensamiento y se puede sentir aislada del carnaval, pero que disfruta del carnaval, de esa manera asiste y se sienta comprendida arriba del escenario? ¿Especulaste alguna vez sobre eso? Mirá, especulo y me pregunto, y siempre cambio un poco en lo que caigo un poco, puedo llegar a decir entre comillas, en el error de lo que hoy discutíamos con ella, de que yo siento eso, que el carnaval proveniendo de las clases populares, de los que históricamente estuvieron abajo, de la clase obrera, convoca personas con ese tipo de ideología, pero ahí caemos, se nos va al debate al lugar de lo que vos me decías, de que solo lo que comparte la ideología de izquierda es popular o no, y ahí caemos en otra laguna de discusión de la que no vamos a poder salir. ¿Cómo decir que todos los de la coalición son ricos? Por eso, no quiero decir eso. No quiero decir eso. Pero sí a mí, personalmente, siempre la clase obrera que no acompaña a la ideología de izquierda siempre me parece un poco contradictoria. A mí, Jimena Márquez, en lo personal. Pero esa es mi especulación. Obvio que tiene lagunas en las que podemos dar la conversación. Pero yo lo pienso y lo siento por ahí. Te tengo que hacer una pregunta después que tiene que ver con el espectáculo. Fuera de cama, ¿no? No, te lo voy a preguntar a nadie. Pero, pará. Jimena, voy a cambiar totalmente. Dale. ¿Vos eras arquera de handball? Sí, de la Selección Nacional. De la Selección Nacional de handball. Sí. ¿Y una lesión te alejó de la ganchada? Es que estaba en el deporte así enfocada desde los nueve años. Mi escuela fue donde se instaló el handball por primera vez en Montevideo. Y seguí en el liceo. Después se me dio esas oportunidades alguna vez en la Selección. Y era lo que iba a ser mi vida. Entrenaba mucho con mi equipo en forma profesional. Y me rompí las dos rodillas. Y ahí tuve que decidir, ¿viste? Si operarme solo meniscos o hacer las operaciones de ligamentos que requieren otra recuperación. Si es que pensaba seguir jugando. Ya tenía 21 años. Carnaval. Handball es un deporte muy exigente que tiene como... Corta. Sí. Y había entrado al IPA de literatura. Había conocido mucha gente teatrera. Ya me había empezado a picar el bicho. Ya quería dar la prueba de la de maya. Y dije, planto acá. ¿Tú sos profesora de literatura? Sí. Ah, bien. Y decidí plantar ahí. Ya todo me empezó a impulsar. ¿Dejaste el deporte? Al teatro. Escribí desde niña. Dejé el deporte totalmente ahí. Me dediqué al teatro. Por eso siempre digo que una fuerza superior me dijo, dejá la pelotita. Es por otro lado. Y agarra la piserita. Y estás contenta, feliz. Sí, re feliz. Obvio. ¿Has tenido, más allá de que yo pude haber presenciado algo, ¿has tenido alguna propuesta televisiva? Hice alguna cosita en televisión, en Canal 12, trabajé un tiempito. ¿Los colonas? No, con los comediantes, hacía de Lucía Topolansky, yo en ese programa. Con Marcelo Glanque hacía de Mujica. Y después tuviste una participación en la culpa de Colón. Pero sustituyendo a Jimena Vásquez. Sí. Y después en otro programa también de Canal 12 que salía contando de chistes. Por Zoom. Por Zoom. ¿No has tenido alguna propuesta concreta? ¿Ahora? Sí. ¿No? Capaz que todavía no me enteré. Yo te he visto manda un café con un gerente de un canal. ¿Qué? ¡Ay, Nuiti! ¿No? ¿Y te digo más? Y te digo más, en el canal, en ese canal. ¿Pero ahora, hace poco? No, te juro que no sé lo que me estás hablando. Nos saludamos. ¿Eh? No, no estoy perdida. No tengo propuestas televisivas para ahora. Pero recibo. Después contame qué es. ¿Te gusta? Después contame qué es. ¿Te gusta? Todo me gusta. Todo lo que sea actuar, escribir. La comunicación, sí. ¿Te ha llamado Brasiliano? No, no, no. No tengo contacto. No creo que vaya a tener. Va a llegar, ¿eh? Estaba tomando un café. No lo descarte. No, no, no. No sé si quisiera igual, pero... ¿Qué? ¿Que te llame o que ella te llame? No, no, digo, tener un contacto. No lo necesito. Bien. Tiene un poquito que... Te quería preguntar. La cuarteta esa que me nombra, me había olvidado. ¿La escribiste vos? En equipo, en equipo. Ah, se da. Ahí se tiene. Me encantó, me maté de risa. Somos cinco letristas y creo que los cinco estábamos de acuerdo en hacerlo. Fue divertida y funciona muy bien. Me encantó, me maté. Me alegro. Quiero decirte que estaba en casa con mi mujer mirando y en la primera que me nombran hicimos... Ay, onda. Ay, ay, ay. Pero van a decir. Ay, hijo, divina. No, pero es útil y simpática. Esas cosas son divinas y están buenísimas. Igual enseguida escuchamos decir que te había gustado la murga. Apenas. Que enseguida te habíamos escuchado comentar que te había gustado la murga y quedamos en tranquilidad. No, no, me encantó. Sí, la vi toda la murga. Aparte, la miro siempre porque es una murga que me gusta. Jimena, ¿cómo vienen los lácteos de tablados? Re bien. Salvó la lluvia, ¿no? Como a todos. Venimos súper bien, tenemos tablados siempre, se incrementa, como te decía. Lo bueno de que te toca ir temprano al teatro de verano es que si te va bien, claro, tiene repercusión, te compran más. Y está, está trancado el carnaval, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, está difícil por eso que decís, por la lluvia y todo lo demás. Pero ¿cómo ves los tablados? ¿Cómo están? Hay tablados que explotan y después hay tablados que los veo como a media máquina del aforo. Depende también los días, ¿no? Entre semanas como menos público, el fin de semana más. Pero creo que viene mucho mejor de lo que yo me había imaginado. Pensé que quizás el público iba a tener más reparos, tema COVID, como para ir, para estar en una multitud. Pero también se nota que había muchas ganas de carnaval. Se nota por las respuestas de la gente también. Viste que para la segunda rueda van a poder bajar por la escalera. Sí, qué notición. Creo que era de lo más triste. No, era triste. Era raro. Estaríamos cantando pero no sabíamos muy bien para qué, tipo para qué. Y los que los vemos decíamos, bajen, bajen, que bajan tarde. Para los carnavaleros de alma, uno veía, ay, ¿por qué se van? No, no, te vas, aparte que te van cerrando contigo ahí, tipo, chao. Sí, 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 sí. Bueno, raro. Jime, ¿vamos a ver algunos cambios en Graciela en la próxima rueda? Porque yo, a ver, conocedor del paño. Pasa que da letra a la muchacha. Por eso. Por eso. Sí, 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 da letra. Yo creo que la tendríamos que poner en el equipo de letristas de Queso Más. Tendría que aparecer. Nos manda la gente, ¿no? Todos sus tweets y los comentarios y los titulares de la prensa. Y todos los días vamos mechando alguna cosita. Sobre todo porque también es un cumple que la gente lo pide, los tablados lo piden. Lo estamos haciendo mucho. Y hay un momento que, claro, te empiezan a ver muchas veces y si no, también corres el riesgo de que el cumple se caiga. Entonces, vamos como con atención a lo que dice y metiendo, 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 mechitas. Che, Jime, la verdad, un placer. No, por favor. ¿Te vas bien? Re bien. ¿En serio? Con mucho respeto la conversación. No, me quedé pensando en lo que me dijiste al principio, que cuando te llamamos de acá lo pensás un poco. No, no, no lo pienso. Pero digo, ay, qué mala pregunta. Jime, la verdad, un laburo divino, no de este año, digo, de todos los años que te hemos visto en Carnaval y en todo lo que haces, realmente es fantástico. A mí me encanta. Bueno, muchas gracias. La verdad, te lo digo. Muchas gracias. Y gracias por el debate también, que siempre es saludable. Muy riquísimo. Felicitaciones por la familia que se agranda. Vamos. Un gran momento. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿lo podemos dar como noticia cuando se dé? Sí, no hay problema. Primavera, dijiste, ¿no? Primavera. Hermoso nombre le van a poner. Re lindo. Re lindo. Sobió así un día y fue. Muy bien. Señores, el aplauso para Jimena Márquez. Placer haber charlado con Jimena. Feliz Carnaval. ¿Hasta cuándo se dice Feliz Carnaval? Hasta que termina. Este año capaz que hasta más. Seguro.